Esta semana hemos vivido momentos difíciles en nuestro país. Por una parte, el aumento de casos de coronavirus es una constante preocupación, ya que cada día son más de mil casos nuevos, y eso es la constante preocupación del Ministerio de Salud. Por otra parte, el decreto supremo que anula lo que era, ASANA, y ahora nace esta nueva institución como es NAABOL, provocando que los ex trabajadores de ASANA se encuentren en estado de emergencia. La xenofobia y el racismo también se han sentido más fuertes durante esta semana. Por una parte, las amenazas. Por otra parte, declarar a una persona no grata en Santa Cruz también ha sido de preocupación para todos nosotros. Con todo esto a cuesta, nos disponemos a la escucha de la palabra. Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas El año décimo quinto del reinado del emperador Tiberio, cuando Poncio Pilato gobernaba la Judea, siendo Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Filipo tetrarca de Iutera y Traconitire, y Lisanias tetrarca de Avilene, bajo el pontificado de Anás y Caifás, Dios dirigió su palabra a Juan, hijo de Zacarías, que estaba en el desierto. Este comenzó entonces a recorrer toda la región del río Jordán, anunciando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro del profeta Isaías. Una voz grita en desierto, preparen el camino del Señor, hallanen sus senderos, los valles serán rellenados, las montañas y las colinas serán aplanadas, serán enderezados los senderos sinuosos y nivelados, los caminos disparejos. Entonces todos los hombres verán la salvación de Dios. Palabra del Señor Escuchamos en el Evangelio en el año 15º del reinado del emperador Tiberio, el primer nombre, cuando Poncio Pilato, segundo nombre, gobernaba la Judea, siendo Herodes tetrarca de Galilea, tercer nombre, su hermano Filipo, cuarto nombre, tetrarca de Iturea y Traconitide, y Lisanias tetrarca de Avilene, quinto nombre, bajo el pontificado de Anás y Caifás, siete nombres. El siete sabemos que es un número bíblico, indica la perfección, indica el cumplirse de las cosas. El siete es el tiempo en que las cosas se completan. Es como decirnos, dentro de esta historia, un proyecto de Dios ha entrado en manera puntual y concreta. El Dios del cielo es también el Dios que camina en la historia humana. Y estamos llamados a velar, nos dice este tiempo de aviento. Y velar quiere decir, entonces, estar atentos a lo que sucede en esta historia concreta que vivimos, porque adentro de esta historia, Dios sigue hablando a nosotros, sigue hablando a la humanidad. El Dios del cielo es el Dios que camina con la humanidad. Y entonces es el Dios que dentro de esta historia actúa. Requiere una mirada de fe a todo lo que sucede. Y requiere una mirada de atención, porque todo lo que sucede lo podamos leer en la luz de la fe. Y podamos profundamente creer que Dios actúa en la vida de las personas y se hace reconocer, como se hará reconocer por Juan. Esto es el primer mensaje que recogemos encontrando el Evangelio de hoy día. Los desafíos de la historia continúan. Y continúan ahora, no en los grandes personajes que hemos visto, sino dentro de una historia más pequeña y humilde. No es a través de estos siete personajes grandes que marcarán después la vida de Jesús, sino a través de la historia de Juan el Bautista, este primo, de hecho, de Jesús, que ya vive en el desierto. Dentro de esta historia de los humildes, de los pequeños que Dios se manifiesta. Y Juan es el que pone su vida ya al servicio de él que va a venir. Invita a prepararle el nacimiento. Invita a retar los caminos del Señor. Caminos que dentro de la humanidad ha ido torciendo. Y Juan, como profeta, dirá, si queremos de verdad encontrar y preparar esta llegada del Señor, hay que trabajar para que estos caminos, que la humanidad tuerce, sean arretados. Porque es solo un corazón recto, un corazón que está de verdad abierto, un corazón que aplana las dificultades en su vida, en la relación con los demás, en la búsqueda de valores. Es un corazón que se volverá capaz de acoger a este Señor que entra en la historia y va a nacer. Dios entra en la historia. Pero necesita también que de otro lado le abrimos el corazón y le preparemos. Por eso, aplanar las montañas es quitar las dificultades para que este proyecto de Dios entre dentro de la historia y se haga historia concreta. Llenar los valles es quitar todos los bachas y las profundidades que encierran el corazón y lo harán incapaz de darse cuenta de esta presencia del Señor y de acogerla en su historia y mensaje de salvación. Entonces, todos los hombres verán la salvación de Dios. Así acaba el Evangelio. Aplanar este camino dentro del Señor, quitar todo lo que encierra, impide de ver como las montañas o impide de alcanzar como las quebradas y abrir el corazón para que Dios pueda entrar en nuestra historia. Nos lleva a estar atentos a lo que sucede y adentro de lo que estamos viviendo poner estos caminos del Señor, estos valores que hacen a la vida, abrir nuestro corazón al Dios y a los demás. Y entonces se cumplirá la historia de salvación que está prometida en Juan, que se realizó en el nacimiento de Jesús y que a través de esta actitud, que es el velar, pero un velar activo, propositivo, se escribe dentro de nuestra historia, dentro de la historia de la humanidad, este camino de salvación. Pablo, en la segunda lectura, a los que escuchamos este domingo, dirá, aquel que comenzó en ustedes la buena obra, la irá completando hasta el día de Cristo Jesús. Este día que no es solo el de la fin de los tiempos, sino este día es el día en que de verdad le abrimos y seguimos abriéndole nuestro corazón a esta presencia del Señor. Cuando estamos en esto, entonces dentro de los desafíos de todos los días, dentro de la fatiga cotidiana que está puesta a prueba, sabemos no perdernos, no perder el camino, no asumir el camino del mal con la excusa que esto lo hacen todos. Y entonces, ¿por qué no yo? Sino quedarnos fieles a esta manera de vivir que Jesús nos propone. Esto nos hace capaces de estar en la vida como los pequeños del Evangelio, como los pequeños de la Biblia, que son capaces de reconocer esta presencia del Señor dentro de sus eventos, dentro de esta historia. No en la historia de los siete grandes que empieza el Evangelio de hoy, sino en la historia del pequeño Juan el Bautista que vive en el margen, que vive en la periferia, que vive en el desierto, y no en los palacios de las grandes ciudades, se manifiesta esta historia de salvación. Es una invitación a quedarnos con la actitud de los pequeños del Evangelio, con esta humildad capaz de construir un camino que el Señor recorrerá y que nos dará el gusto de vivir en plenitud en su nacimiento. Buen domingo a todos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.